Nati, ¿a vos te han echado el cuento? Claro, muchas veces. Ay, ¿y cómo qué te han dicho? Que van a despedir a San Pedro del Cielo porque se cayó un ángel. Ay, qué poca creatividad. Sí, ¿verdad? Le voy a enseñar cómo se echa el cuento. Ey, muchacho, ven acá. ¿Usted conoce a Benedetti? No. ¿El de táctica y estrategia? Muchacho, ¿se me está echando el cuento? No, lo estoy invitando al Festival Puro Cuento. Ah, el Festival Puro Cuento. Deja que te echen el cuento.